Sí, en octubre queremos agasajar a las mamis, que es algo valioso y que siempre la tenemos en el corazón, estén acá o estén en el cielo. Y bueno, de acá de Comedor Nolasco queremos agasajarlas, servirles algo para comer, le preparamos un juguito y algún regalito, si es que, bueno, conseguimos. Ahí empezamos con el primer gran problema, ¿no? Conseguir, está muy duro, cada vez la inflación nos come más los bolsillos y esto, me imagino a ustedes, los afecta de una manera más fuerte que a cualquier ciudadano. Sí, sí, acá se siente mucho la situación económica, las mismas donaciones han decaído un montón. Yo sé que a todos les debe costar cada vez más, por las subas que hay, conseguir, adquirir las cosas. Entonces, también acá nos cuesta un montón y es un esfuerzo muy grande para poder cocinar la cantidad que tenemos que cocinar. Bueno, hablando de números, ¿cuántos chicos actualmente asisten? También me contaste que están viniendo abuelos, familias, cada vez más. Sí, últimamente, estas últimas semanas se me han estado sumando más familias. Nosotros no podemos negarle un plato de comida a nadie. También hay adultos, hay gente mayor con discapacidad. Para todo el que necesite, las puertas están abiertas, pero cada vez más es más difícil lograr cocinar más de 100 platos de comida. También tenemos otro tipo de festividades, más allá del festejo particular del Día de la Madre. Se viene, bueno, el Halloween, mal a quien le pese. Se celebra también en Palpalá y, posteriormente, bueno, sí, nuestras tradiciones más arraigadas en la cultura andina, ¿no? Sí, 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 yo sé que muchos no están de acuerdo con lo que es el Halloween, pero no es tanto el Halloween, sino la bolsita de golosina que ellos esperan, que eso mismo ellos lo llevan a la escuela, porque no todos pueden comprarse una bolsita de golosina. A veces hay chicos que van con un pancito a la escuela para el recreo. Y, bueno, es un gusto que ellos se dan. Y también, sí, como decías, el tema de las ofrendas, que también lo hacemos con los chicos en conjunto, las ofrendas las realizamos y también después ellos pasan a levantar la mesa. Vamos por partes a repasar, entonces, ¿qué andas necesitando, con qué se puede colaborar para, primero, el Día de la Madre y cuándo se va a celebrar? Si Dios quiere, te ha previsto realizarlo el sábado 22, a partir de las 16 horas, y, bueno, sería, qué sé yo, por ahí hay algunos que tienen alguna estuchería en la casa que ya no las usen, pueden acercarlos, ropas en buen estado para damas, hay damas gorditas también, bueno, fruta para hacer el jugo, y, no sé, vemos qué conseguimos también para ver qué servimos, estábamos por hacer unas arepas, pero veremos qué pasa. Y para Halloween, bueno, golosinas, por favor, por el que pueda acercar lo que sea de golosina, bienvenido sea, un poquito, de a poquito a poquito se llena el cantarito, y harina, harina, grasa, que sería lo esencial para hacer las ofrendas. Y nos mencionabas también siempre el inconveniente de cocinar la leña, ¿no? Sí, justamente estas dos semanas hemos estado sufriendo con la leña, mirá, acá la misma gente que consume, que viene a llevar la comida, por ahí ellos mismos se van hasta el río y me consiguen un poquito de leña en el carrito, me traen, porque necesitan el plato de comida, vos ves la necesidad ahí, el otro día estaba sola cocinando y vinieron dos mamis, que se entraron de una, ayúdame a cocinar. Entonces ellos saben cómo funciona acá, cómo funciona el fogón, están pendientes, los mismos vecinos también por ahí te hacen llegar un kilito de sémola, un kilito de leche, que para acá es muy valorable. ¡Gracias!